¿Alguna vez se han imaginado a un Jesús yendo de puerta en puerta, compartiendo con sus discípulos y yendo de una casa a otra como buscando algo, o mejor dicho, buscando a alguien? El Evangelio de este domingo tomado de Lucas capítulo 15 del versículo 1 al 32 nos hablan de tres parábolas en las cuales nos muestra el misterio de buscar y encontrar. Y lo importante que eso es para Jesús. Y con ello veamos la primera parábola. Es la de la oveja perdida y ese pastor que se esfuerza y la alegría que le causa encontrarla. El tema principal es la fragilidad, la sensibilidad de esta oveja. La segunda parábola nos habla sobre el valor. Una mujer tiene diez monedas y pierde una. Y le da vuelta de cabeza a la casa para encontrar esa moneda y la alegría que le da a ella por el valor que tiene. Por último tenemos el pasaje este tan famoso que nos narra la parábola del hijo pródigo o el padre misericordioso que nos habla de nuestra humanidad. Y como nosotros nos alejamos y perdemos de perspectiva el hogar, la casa. Y eso es lo que este domingo las lecturas nos tratan de mostrar a ese Dios que va de puerta en puerta, de casa en casa, tocando un corazón y otro para reconciliarnos. Que a pesar de nuestra humildad, sencillez de la oveja, tenemos un valor que no tiene precio por ser sus hijos. ¿Y qué nos hace hijos de Dios? Primero debemos de reconocer que es nuestro bautismo. Pero ¿qué causa esa relación entre el padre misericordioso que hace que vuelva el hijo perdido a la casa de Dios? Un valor indispensable que cuando lo perdemos ponemos a un lado nuestra verdadera humanidad y valor. Y es que el hijo pródigo se aparta de su padre porque de una u otra manera él quiere descubrir, disfrutar la vida. Sin embargo pierde el valor más importante y es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos alejamos de la iglesia. En ocasiones en la casa de Dios vamos a decir, bueno es que aquí en la iglesia hacemos esto, hacemos aquello y nos dan libertad. Pero en la casa de Dios nos dan la gracia del amor, los sacramentos que nos acercan a Dios. Sin embargo cuando nos alejamos encontramos la interpedie y nos volvemos ¿qué? Unos esclavos o asalariados. Personas que trabajamos por un propósito económico. Sin embargo en la casa de Dios nosotros no trabajamos por cuando nos van a dar dinero. Pero hay una frase que a mi me gusta decir que en la iglesia las horas son largas. La paga es baja pero los beneficios son fuera de este mundo porque cuando uno descubre el verdadero amor que está en la casa de Dios. No te importan las horas que trabajes porque reconoces que hay algo más grande. No trabajas porque te paguen dinero. Te pagan por el valor que tienes por ser hijo de Dios. En la eternidad recibirás una paga que no tiene comparación. Reconoces que eres frágil, débil, como una oveja y necesitas ser reencontrado, encontrado por el buen pastor que te busca a través de los hermanos. Y ahí está el secreto de lo que hoy las lecturas nos dicen a través de estas tres parábolas. Primero, que somos frágiles, débiles. Segundo, que tenemos valor. Que tenemos valor y Dios le va a dar vuelta de cabeza al mundo para encontrarte a ti. Y por último, nos muestra nuestra humanidad y el valor que tenemos no por ser asalariados sino por ser hijos de Dios que nos espera siempre en la casa del Padre. Que Dios te bendiga. Y recuerda, tú eres una bendición y nos encontramos en la Eucaristía. Paz y bien. Compartamos las bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video.